Vamos a cambiar de tema, aunque seguimos en las formas de la guerra económica, en la guerra política contra Cuba. Leo un titular de El Español, un diario dirigido por Pedro J. Ramírez, el antiguo director del Mundo, que dice, el titular dice, este es el importante dato que deberías saber si estás planeando un viaje a Cuba próximamente. Bueno, es un reportaje, pequeño reportaje, en el cual se explica cómo, de esto hemos hablado ya unas cuantas veces, cómo el gobierno de Estados Unidos, dado que ha incluido a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo, a la ciudadanía europea y de algunos otros países del mundo, vamos a decir, del mundo rico, ya no les, o sea, aquello de que no les pedía la visa para viajar a Estados Unidos, sino un simple trámite electrónico llamado ESTA, un trámite online, era una especie de, bueno, es una especie de visa ultra rápida, bueno, pues esto ya no se le aplica a las personas que residiendo en Cuba, perdón, que residiendo en Europa y en estos países del mundo rico, hayan viajado anteriormente a Cuba, a partir de, creo que es de enero del 2021, de cuando la famosa lista. Esto, que es una evidente violación de la libertad de movimiento y de viaje, pues se aplica no solamente a la ciudadanía europea, sino a la ciudadanía cubana, que vive en Europa y que tiene nacionalidad también, por ejemplo, española, francesa, etcétera. De hecho, hoy muchos cubanos y cubanas que residen en Europa, pues no pueden viajar a Estados Unidos porque un año antes han visitado a su familia en Cuba y tienen que entrar en el proceso de solicitud de una visa a Estados Unidos que puede tardar solamente en que te den cita 400 días. Es decir, más de un año. Si tú quieres viajar a Estados Unidos este año, olvídate. Bueno, pues, este, este... ¿Por qué traigo este tema del que ya hemos hablado varias veces? Para ver cómo la prensa española, en este caso, justifica todo esto, o al menos lo trata, hace un tratamiento tan objetivo, tan neutral, sin meterse, sin hacer ninguna denuncia, ninguna crítica a una violación al derecho a viajar que tiene la propia ciudadanía española, y esto es un artículo de El Español, ese tratamiento tan neutral, tan nada condenatorio, pero que luego cualquier cosa que pase en Cuba utiliza todos los términos, que ya sabemos, el régimen, la violación de los derechos, la falta de libertad, y bla, 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 bla. Porque dice, puede que el viaje a la larga se dirige a la ciudadanía española, que quiere viajar a Estados Unidos, te salga más caro de lo que creías. No, digo que la ciudadanía española, que tiene pensado ir de turista a Cuba, le puede salir caro. Porque si estás pensando en visitar Cuba, próximamente hay un dato importante, visitar territorio cubano puede tener repercusiones a la hora de ingresar en Estados Unidos. Y consulta a un abogado de inmigración que dice que Estados Unidos ha designado nuevamente a Cuba como uno de los países que apoyan el terrorismo. Sin ningún análisis, ¿no? Porque, ¿dónde están las pruebas de que apoya el terrorismo? No hay ninguna. Esto ya es un problema ya que obliga a planificar el viaje con más de un año de antelación y todo sin tener la garantía de que vayas a tener la visa para entrar a Estados Unidos. Si estás pensando en viajar a Cuba, analiza bien si te merece la pena o no y piensa si en un futuro no te gustaría visitar lugares como Nueva York, Chicago o Boston. Esto lo dice el español, vergonzoso. Esto es una justificación del bloqueo. Es una justificación de cómo se violan los derechos de la ciudadanía europea, española en este caso. Es una vergüenza el español, la persona que ha firmado este artículo, y el medio, porque esto tiene una clarísima intención de colaborar con esta guerra contra Cuba. Contra los ingresos, porque vamos a decir... Que la gente no viaje a Cuba y boicotear el turismo a Cuba. Es otra de las aristas de esta política criminal de bloqueo que exponemos y denunciamos en cada programa porque se mantiene y es una política que vulnera flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, del pueblo cubano. Es una... Bueno, ahí está el memorando, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, del tristemente célebre Lester Mallory, que lo hice muy claro. Bueno, sobre ese memorando se basa esta política criminal que lleva más de 60 años y que Estados Unidos pretende revertir la vida política, económica y social de Cuba, del pueblo cubano, y volver, volver, retomar la neocolonización, la política neocolonial que tuvo Cuba respecto a Estados Unidos desde la oportunista intervención en el siglo, finales del siglo XVIII, 1898. Ahí, cuando entraron sin pedir permiso, como siempre, el naciente imperialismo en la guerra llamada hispano-cubana, expulsaron a los españoles, se quedaron ellos, es decir, que Cuba pasó de colonia del reino de España, ni una hora pasó de colonia a neocolonia de Estados Unidos. Y entonces, claro, el primero de enero de 1959, cuando se alcanzó la verdadera libertad, cuando se alcanzó la verdadera democracia, pues están irritados, están irritados y haciendo de todo, no solo guerra económica, política, comunicacional, sino también terrorismo de Estados de los Estados Unidos contra Cuba. Esos que ahora colocan a Cuba en esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Siendo ellos, no podemos olvidarlos, los que ejercieron durante muchos años, desde el principio del triunfo de la Revolución, desde el primer año, políticas terroristas, terrorismo de Estado, suministrado, apoyado, con dinero del Departamento de Estado de la CIA, causaron al pueblo de Cuba 3.478 muertes, esa es la cifra exacta, 2.099 discapacitados, terrorismo de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba, no de Cuba hacia Estados Unidos, ni de Cuba hacia ningún otro país. Pues bueno, esa es la hipocresía, el cinismo de una potencia imperialista ya en decadencia, que se resiste, quiere doblegar a Cuba, quiere doblegar al pueblo cubano, no lo va a conseguir jamás. Y para eso utiliza todas estas patrañas, toda esta guerra que hace que un diario del español, bueno, ya sabemos lo que es, pues también tratando de que no haya turismo a Cuba, que no vaya nadie a Cuba para que el pueblo sufra más y no tenga los ingresos necesarios para su desarrollo, para normalizar su vida en el interior de Cuba.